Ray Sayosid, ¿cómo estás? Ray, ¿todo bien? Buenas tardes, gracias siempre De cruzarte en la calle a ahora ¿Sabes en la calle? Hacíamos bien, numerábamos con Nina la cantidad de notas que hemos hecho de diferentes palos Total Muchos años de registro Desde 1912 que estamos ahí trabajaban hace un montón Ray, en ese ciclo de producciones de trabajo ligado a la cultura aquí en la comarca tenés hoy y mañana en Tresquilitro de Elin la presentación de una gran artista invitada de lujo desde Venezuela a Nina Daterra, un gustazo acompañarla en este camino ¡Qué grande! ¿Cómo estás Nina? ¿Bien? Chévere, espectacular Yo voy a aprovechar a que charlemos un segundito para que te acerques un poquitito más a la mesa, pero no tenés la guitarra, no hay problema Nina Daterra ¿Estamos bien? Hermoso, hermoso ahí, perfecto Yo voy a hablar primero, preguntarte básicamente lo que estábamos charlando recién con respecto a la presencia aquí en la Patagonia tiene que ver con una gira, con un paseo contanos de qué se trata Bien Más que a la Patagonia, porque la vengo habitando bastante desde invierno Esquilit y Trevelin que no conocía Así que bueno, explorar nuevos horizontes a seguir sembrando semillitas por los lugares y la semillada en este caso viene siendo las canciones que he venido construyendo Desde Venezuela y recién hablábamos fuera del micrófono ¿De qué lugar de Venezuela? De un pueblo chiquitivo que se llama Borburata Tierra Mágica Hermoso De las costas del país Debe ser un paisaje feo como decimos siempre no deben tener frutas para... ¿Sabes que acá no hay nada que envidiáramos acá? ¡Guau! Mira que es una caribeña en la Patagonia No sé, no sé ¿Qué te sorprendió cuando llegaste acá? Cuando empezaste a andar por la Patagonia Uff, las estaciones, la nieve creo que lo que hace el frío lo que genera el frío es algo que impresiona mucho y el aire y el agua en ninguna parte del mundo al menos lo que he vivido los pocos 30 años que he vivido no existe en otro lugar ¡Qué bueno lo que estás contando! No solamente destacó el agua sino el aire Esto Si salen de acá quien tenga la oportunidad esté escuchando esto Si salen de acá por favor respiren y se van a dar cuenta de lo que digo En realidad quiso decir si salen de este estudio que hay un olor ¡Ah, bueno, bueno! Hablando de la Patagonia Bien Gracias, gracias Nina, que... Obviamente vamos a ir a la música, ¿no? Pero si nos tenés que hacer una especie de vuelo o un trip ahí por tu pueblo ¿Cómo lo describirías? Ruta serpenteada de un solo ingreso y una sola salida de tres kilómetros y llegas al pueblito Segunda calle a la izquierda al final frente a la plaza y frente al parque está mi casa les invito también a lo que pasa en Borburata y después tienes que no sé siete cuadras más capaz y ya tienes todo lo que es Borburata ¡Qué lindo! ¿Y básicamente es un pueblo agrícola o cuál es la...? Justo ahora hay una época de siembra muy fuerte que es algo que a mi familia por lo menos la tenía recontenta que por fortuna me crié en ese pueblo toda la vida y es algo que está en auge ahora la siembra de cacao la siembra de yuca de banana de camburla Así que imagínate eso debe ser ahora que cuando vayas se hace una fiesta ¡Qué lindo! Porque sigue conservando su espíritu de pueblo su cultura afro de hace 600 años es relatente ¡Ah, bueno! Y así que imagínate ¿Conservan las tradiciones? Y mucho cuidado mucho cuidado de la misma población hacia la cultura y hacia el cuidado de la tierra también ¿Y están presentes ahí cuando cuando hablamos obviamente de música pero yo lo traigo a tu familia y al pueblo ¿La cultura y la música están muy presentes ahí en el pueblo? En mi casa y en el pueblo sí ¡Qué lindo! Como que yo creo que eso fue una de las cosas que más me influyó como ser humano fue tener en el núcleo familiar un arroz con mango de música de películas de arte y afuera tener un pueblo entre alrededor de montaña con ahí la playa recerquita y mucha perco qué buen eso lo tomo lo tomo mucho y es lo que me acompaña pero igual tengo ocho años que no voy así que ¿hace ocho años que saliste de Venezuela? Sí te van a volver a visitar ahora el año que viene y bueno va a ser un encuentro reencuentro ¿y cuál fue una búsqueda personal una cuestión de llevar tu arte por diferentes lugares, una mezcla de muchas cosas una mezcla de muchas cosas principalmente las ganas de viajar y hacer música ¿y saliste directamente para el sur o tuviste otro otra salida? me fui a Brasil me fui con 50 años y me mochila y una guitarra y dije bueno, amiga, vamos confiemos 22 añitos y no sé mira, fluyó bien me pasaron muchas cosas de experiencia de vida pero mira dónde estamos vamos a ir a la música, pero ahí en esa experiencia de vida también me gusta siempre compartir con los viajeros que vienen aquí a la radio y es preguntarte en esa experiencia, si tenés que rescatar esos dos puntos, por ahí uno fulero, le podemos poner uno medio me encanta cómo entra como en trance cuando habla total, un trip entra en trance, me encanta alguna mala que se pueda contar que no sea muy compleja para vos y lo mejor que te haya pasado yo sé que son muchas pero por ahí destacar alguna del viaje yo creo que el inicio del viaje fue una experiencia fuerte que fue estar en un lugar en un lugar muy afastado de la de cualquier civilización que es un pueblito que se llama el Paují que queda en la frontera entre Brasil y Santa Elena de Guayrén que es la el área donde que limita con Brasil y Roraima en Venezuela estar ahí recuerdo previo al viaje a Brasil me sucedió algo re fuerte que fue como convivir con ciertos personajes que yo no registré ninguna maldad ninguna malicia ni nada pero y bueno me pasó algo fuertísimo que fue como recibir una cantidad de amenazas que te imaginas de un loco que tuvo un mal viaje se comió un ácido y no convidó encima si convidó entonces claro en esa situación claro estando sola en un lugar sin señal sin teléfono sin absolutamente nada con un maluco si puedo estar un maluco en Brasil hice un maluco a esas personas fue como ah listo y el momento que yo me fue el re loco porque al principio me había tenido una carajita de 22 años como una fuerza así como que claro estaba sola en la tierra me iba a perrar a vida claro entonces yo creo que eso fue como y el instante que yo le demostré miedo marico hay fondo me con más fuerza una experiencia muy fuerte y esa noche fue la única noche que dormí con un cuchillo en la mano porque dije bueno si este pano se me acerca yo me voy a a ensartarlo directamente claro porque me dijo me amenazó fuerte me amenazó me iba a matar y alas el loco posta mi suena y creo que nunca lo había contado en vivo es que simpático que soy yo mirá los recuerdos esto es compartir experiencias con un buen locutor en fin gracias por traer esta experiencia de vuelta pero bueno al día siguiente me desperté la avise a la tipa con la casa en la que estaba viviendo que era un camping le dije lo que me pasó y ella me dijo tranquila no te preocupes me dio mucha tranquilidad y yo no me olvidé posta me acosté a dormir ¿fue solamente por ese día o? cuando me despierto no sé cómo dormí pero yo dormí yo tengo un sueño privilegiado posta no sé en cualquier sitio hasta que la vida puedo descansar pero no y cuando me desperté claro todavía tenía mucho la mano la mano la mano me desperté y el loco estaba al lado o sea durmiendo también claro pero ahí entendí todo ahí como posta no sé eso fue como estar tan segura de que no sé no sé creo que nunca me lo había cuestionado pero al día siguiente me paré me pidió disculpas no sé qué más le agarró un mal viaje o sea la locura disculpa te quise matar nada más pero nada más que eso no no tremendo vida y lidiar con gente psicópatas no sabe pero fue hasta ahí nomás o seguiste te tomaste el palo de ese lugar no no me quedé como una semana más y todo bien sí perfecto y y ahí empecé para que anote la próxima invitado no preguntes nada que tenga que ver con lo malo no pero no es que lo malo hay que hablar lo digo la gente la gente esto es cuestión de redes sociales todo está compartimos siempre lo bonito ¿en qué momento compartimos lo bonito? muy bueno muy bueno hay otra realidad que nadie quiere ver que no queremos ver y está buenísimo que lo diga en voz popular porque capaz alguien se pase esa situación eso iba a ir y que no llegue a esa situación o sea como tener no sé es que igual las cosas pasan y en el momento que no no te esperas totalmente pero lo que tengo muy registrado es que es esto no es tu animal de demostrar miedo y que te salte de encima porque yo en el momento que yo dije ¿qué te pasa? ¿estás loco? como me puse en ese lugar y empezó a recular empecé a recular empecé a recular cuando empecé a chicarme en alguna volvió otra vez como algo animal un perro no sé no hay una loca no sé eso fue lo de la experiencia mía ¿no? lo que viví tremendo y fue esa seguridad también de decir che tenés cerca y vas directamente al filet no tengo problema no o sea estaba así como diciendo yo o sea por suerte estabas en un camping también para si necesitabas algo pasó un contexto había un montón de gente y todos estaban enfiestados de ser un 31 de 100 y estabas sola no, no, no gracias por acotarme esa experiencia no la vio la vio otra pero fue eso dejarla atrás y continuar tenés música cuando hablas habla con música directamente soy música no, por eso pero hablas musicalmente todo el tiempo en la vaina esta de Instagram digo me dedico a ser música total no a ser de acción soy que bueno la música trae experiencias no historias historias de viajes de cuentos totalmente vamos a seguir charlando aquí con Nina la terra que se presenta después puedo contar 10 millones de experiencias buenas si la vamos a contar por favor igual le pones una onda tremenda le pones una onda tremenda viernes 18 o sea today en Trevelyn 21 horas en Originario un lugar hermoso también ahí en Trevelyn es muy lindo hay una Kumpa ahí que está trabajando en Originario así que le vamos a mandar un abrazo grande a ella también pero como está Nina acá le vamos a pedir está con la guitarra está con un mate